Es una mujer de agallas Y a veces más que los hombres El corrido que ahora canto Es de una joven bonita Que la ven allá en los santos Disfrutando de la vida Por ser una mujer muy hermosa Le dicen la muñequita Estado de Tamaulipas Donde la miran pasear Después del brinca y el charco Se va pa' misión y par Y en las discos de Macales Donde la miran llegar De Matamoros al Paso Les brincan por donde sea Por toditas las garitas Las cruza de igual manera Por ser mujer elegante Las leyes nunca sospecha Por la Sierra de Victoria Y también la de San Carlos Por ahí se debe pasar Sabrá Dios que anda buscando Más tarde la ven cruzar Por Reino Sao, por Río Bravo Por ahí muchos lo comentan Por ahí muchos lo comentan Más eso no lo aseguran Que la hermosa muñequita Se ha acabado varias tumbas Y los que la han traicionado Hoy viven entre penumbra Tomando cerveza fría Tomando cerveza fría O con un whisky en la mano Hoy hace a una revivir Cuando se haya celebrando Que ya cruzó la frontera Y un negocio ha realizado Y un negocio ha realizado O si la ves muy solita No se vayan a confiar No se vayan a confiar Porque les pican avispas ¡Es paz! ¡Gracias!